Hay de la calle al sol de Poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés loco por mí Ven a mi lado y comprueba El tejido me ha estudiado Esa paloma sobrevuela El peligro aprendió En una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas probadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Ir del aire, quiero salir de aquí De la calle al sol de Poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Estoy, hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor De la escuela de calor Con la escuela de calor De la escuela de calor Corte phi vivos Donde a tocar Diamante De la escuela de calor Qu perla De la escuela de calor Corte